para él. ¿En qué lo va a ayudar a hacer ese ser humano integral? Estrategias de inducción. Como les dije antes, ellos tienen que saber cómo manejar las herramientas y no solamente las herramientas. En el taller Sol nosotros trabajamos con las destrezas de estudio. Los referimos a la consejera para que le dé orientación. Utilizamos el recurso que tiene GEDS en Placita, que los ayuda a ellos a organizarse como un par, donde ellos van organizándose desde el primer día que entran su tiempo. Y es bien interesante porque en el taller Sol hicimos un cambio en las expectativas. En el caso nuestro, nosotros presentamos las expectativas de la institución, el profesor, el estudiante tiene que presentar sus expectativas ante el curso, pero antes de presentar sus expectativas lo hacemos ir a GEDS, a donde está esa aplicación que él va escribiendo, cuántas horas él dedica al trabajo, así a ver si a comer. Cuando ellos se dan cuenta están en negativo 2, negativo 5. Y es interesante cuando ellos escriben y dicen me doy cuenta que tengo que tratar de organizar mejor mi tiempo para ser exitoso en el curso. Pues miren, ya lo estamos ayudando, ya le estamos dando las herramientas y llevándolas a qué, siempre llevándolas a una reflexión. Los seres humanos no reaccionamos, no aprendemos por lo que nos dicen los demás. Nosotros necesitamos pasar por las situaciones o analizar. Y es una destreza el análisis que han dejado mucho de hacer nuestros jóvenes y cuando llegan a nuestras universidades no lo están haciendo. Está dotado a la mano, no, vamos a llevarlos a pensar. Estrategias de seguimiento, ya entonces ahí estamos en la parte de reacción y acción. Y estrategias de apoyo. Lo que usted ve debajo de cada estrategia es la herramienta tecnológica que nosotros utilizamos en cada una de ellas. Y se la voy a explicar a continuación. Comienzo por la plataforma Campus Web. Campus Web es nuestro sistema del manejo de matrícula, de información del estudiante, donde tenemos lo de finanzas. Pero Campus Web también nos ayuda con lo que nosotros llamamos unos activities. Es que todo lo que nosotros trabajamos ahí lo enviamos con un correo masivo, sin tenerle que estar enviando a cada uno individual. Bueno, pues mi vicepresidenta asociada de Educación a Distancia y Asuntos Internacionales, la profesora Sandra Arroyo, dirige también lo que es nuestro programa MAGAE. Nuestro programa MAGAE es la modalidad adulto de grado asociado en enfermería. Y hace 24 viajes al año reclutando estudiantes en diferentes estados de Estados Unidos. Y esto comenzó con cubanos médicos que llegan a los Estados Unidos por problemas del idioma, no pueden prevalidar, quieren tener un trabajo en el área de salud relacionada a lo que estudiaron, pues entonces decidieron prepararse en esto. Y DP University decidió lanzarse al reto de empezar a trabajar esto y diseñó un currículo atractivo para esto. Pero entonces ella me trae la preocupación de que ella está viajando desde febrero, matriculando estudiantes para que comiencen en agosto, y en este trayecto, en esos meses, muchas personas se desaniman. Y de eso que se interesaron en la institución, en agosto le dicen, no, no voy a estudiar. La motivación es importante. Para nosotros cuenta retención desde que aplica. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con eso. Pues entonces, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? De una manera que yo te puedo ayudar es enfocándome en motivación, motivarlo a ello, a la meta. ¿Y cuál es su meta? Que vengan y hagan el asociado de enfermería con nosotros. Lo que hicimos fue, con la ayuda de mi compañera que le agradezco, Ilea Ortiz, que se encuentra aquí con nosotros, diseñar una serie de actividades que cada dos semanas este prospecto comenzara a recibir. historias de éxito de estudiantes nuestros, información de la institución, demostrándole al estudiante o al futuro estudiante, tú me interesas, yo me preocupo por ti. Y que cada, posicionándonos también en su mente, porque cada dos semanas va a recibir un mensaje de quién? De ADP University. Pues eso lo logramos con la plataforma Campus. Tenemos una especialista en base de datos, a la cual nosotros le entregamos el material, y ella en los códigos HTML lo trabaja, lo programa. Gracias. Para que cada dos semanas este prospecto lo reciba, y no necesitamos un recurso humano detrás de la máquina, cada dos semanas enviándolo. Cuando el prospecto se convierte en un link, comienza a recibir esto como le dice cada dos semanas. Se incluye en los videos, ok, esto ya lo dije ya. ¿Qué pasa cuando el estudiante le trabajamos lo que conocemos como el enrollment? Ya es matrícula. Pues diseñamos otra serie de actividades que a la vez que él cambia, hace el matrícula ya de nosotros, cada dos semanas también empieza a recibir información. Esa información está relacionada ya con el decanato de vocación a distancia, con lo que son las etiquetas, el manual de Moodle Room. Nosotros tenemos un manual de Moodle Room de aproximadamente ochenta y pico, como ochenta y nueve páginas. Y ese manual le explica al estudiante con imágenes, con toda la información y la descripción, cómo entrar a un foro, cómo entrar a una asignación, qué va a hacer con esto, qué va a hacer con lo otro, o cómo comunicarse con el profesor, pues ya lo empieza a recibir. La plataforma Campus Viewroom, cuando hicimos esto, hicimos un piloto ahora en el verano, este verano que acaba de pasar 2015. Y lo hicimos con el recinto de Ato Rey. Nosotros tenemos un recinto en el área metropolitana, uno en el área oeste y dos centros de extensión. Pues lo hicimos con esos estudiantes de ese programa en específico. Pues de febrero a agosto, la profesora Arroyo estuvo visitando y logró ciento sesenta y nueve interesados en el programa. Esos ciento sesenta y nueve, cuando los entraron como líder al sistema, se llegaron a matricular en los términos de agosto y de octubre, ciento sesenta y dos, para un noventa y seis por ciento. Si el estudiante después canceló o va a cancelar o va a darse baja, ahí yo me voy a encargar con otras estrategias. Pero yo lo que quería lograr en este momento era que desde febrero están interesados, manténse interesados en nosotros y logramos un veintiséis por ciento. La motivación también la logramos a través de los cursos. ¿Dónde pasa más tiempo al estudiante? A través del curso. Así que en ese rediseño que hicimos, organizamos lo que teníamos y añadimos, tenemos que el profesor es orientado de que cada semana debe enviar un mensaje semanal. Los de educación a distancia sabemos que mientras más uno verbaldea al estudiante con las instrucciones y con la información, uno va a tener mejores resultados. Así que ese mensaje semanal nosotros le pedimos a ellos que el domingo, antes de las doce de la noche, esté publicado en lo que le llamamos el foro de novedades. Adicional a eso, estamos trabajando la parte de introducción. Cada sección, cada unidad tiene una introducción al tema, pero en esa introducción lo que yo quiero es que el estudiante sepa por qué es importante este material para mi profesión, para mi desarrollo personal. Eso es precisamente lo que se busca muchas veces. En vez de un texto, utilizamos un video relacionado con el tema. Se pretende que el estudiante se incluya importante el contenido de forma visual, auditivo y kinestético. En esto todavía tenemos un gran grato porque todavía nos faltan unos cursos que están en ese proceso. Los que son de diseño instruccional saben que esto toma tiempo. Y mi sueño a donde yo quiero llegar es a que todo el contenido se pueda presentar de las tres formas. ¿Por qué? Porque esa es mi audiencia. Mi tesis doctoral es en el área de educación diferenciada en cursos en línea. Eso es un reto. Yo diferenciar por cada estudiante tener un banco de actividades diferentes. Pero si yo les presento a ellos el material desde el punto de vista visual, auditivo y kinestético, yo voy a tener mejores resultados y voy a llegar a la misma audiencia sin tener que pasar tanto trabajo diseñando más actividades. Las herramientas de código viento que les estaba diciendo que utilizamos, entre algunas de ellas, utilizamos el BOKI. Ya nuestra facultad está siendo orientada y ellos presentan o sus expectativas o la introducción al tema con el BOKI. Cuando lo di por primera vez, los mismos profesores como que se resistían y me decían en parte, no tengo tiempo. A la vez que ellos experimentaron, yo me tenía que sentar a disfrutarme de lo que ellos hacían porque cada BOKI representaba al profesor. El que no tiene cabello, estaba en el BOKI sin cabello. La que le gusta la ropa más hernida con su flor, estaba en el BOKI con su flor. La que le gusta las pañoletas en el cuello, así mismito estaban. Y fueron personificándolo de tal manera que ellos como profesores, uno al otro, como compañeros, se lo disfrutaron. Imagínense los estudiantes si uno comienza la semana con algo diferente. ISU. ISU es una herramienta donde le permite a ustedes montar su PowerPoint, lo pueden subir ahí y se lo monta como un libro. Y va pasando como un libro abierto a las páginas. ¿Qué pasa? Que el estudiante que necesita de la parte kinestética va con el movimiento. ¿Ve? O sea, se va interesando. PAUTUN. PAUTUN es una herramienta que nos permite hacer unos videitos. Y los videitos tienen animaciones y muñecos y sonidos y es una herramienta open source. Así que nosotros, con esa herramienta, diseñamos un video de las reglas del comportamiento en línea que conocemos todos como una etiqueta. y lo tenemos incluido en todos nuestros cursos. Prezi. Prezi es excelente en movimiento. Podemos incluir post, podemos incluir video. Va llevando al estudiante por cada etapa. IMEIS. IMEIS. Tengo una profesora de administración de empresa que le dio con presentarle a los estudiantes el contenido dentro de una galería. OK. Y cada cuadro de la galería, usted estaba viajando, una realidad virtual. Usted estaba viajando dentro de esa galería y en cada cuadro estaba la información y el movimiento. Estas herramientas para que usted pueda conseguir cosas adicionales que usted tiene a veces que pagar, pero nosotros lo que hacemos es aprovechar lo que está gratis.